Espero que vayas a escuchar Si tú crees que yo soy muy malo Y que no te he confundido Porque tú no me cuentas Que esto me está pasando Me comentaron por ahí Que ya no eres feliz Que ya no puedes sonreír Que esto se ha vuelto infierno Y yo soy el mismo diablo Que no te deja vivir Me comentaron por ahí Que ya no eres feliz Que ya no puedes sonreír Que esto se ha vuelto infierno Que ya soy el mismo diablo Que no te deja vivir Y cada vez que tú lloras Que te destrozas por dentro Cada vez se lastiman más tus sentimientos ¿Qué es lo que está pasando? No atardece a ocultarle Al que está junto a ti Ven y dame a tu lado Acércate en mi vida Porque tú no me cuentas ¿Qué es lo que está pasando? Que si yo soy muy malo Que no te he confundido Que no te he comprendido Porque tú no me cuentas ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntame tus razones Dime todo mi vida Que reglemos este amor Me comentaron por ahí Que ya no eres feliz Que ya no eres feliz Que ya no puedes sonreír Que esto se ha vuelto infierno Que yo soy el mismo diablo Que no te deja vivir Y cada vez que tú lloras Que te destrozas por dentro Cada vez se lastiman más tus sentimientos ¿Qué es lo que está pasando? No atardece a ocultarle Al que está junto a ti Ven y dame tu mano Acércate en mi vida Porque tú no me cuentas ¿Qué es lo que está pasando? Que si yo soy muy malo Que no te he comprendido Porque tú no me cuentas ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntame tus razones Dime todo mi vida Y arreglemos este amor Me cuentas mi vida ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué es que tú lloras Cuando tú me abrazas? ¿Por qué no me cuentas Esas cosas malas Que tú andas sintiendo Y el silencio cae? Sabes que tú eres toda mi alegría Por ti doy mi vida Por ti doy mi amor Tú eres mi reina La más profetida Y eres la dueña De mi corazón Porque tú no me cuentas ¿Qué es lo que está pasando? Porque tú no me cuentas ¿Qué es lo que está pasando? 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 Gracias por ver el video